Hoy tenemos excelentes noticias en San Juan del Río, excelentes noticias en Querétaro. Hoy salió una encuesta en donde Andrés Manuel López Obrador está por encima incluso del candidato de Acción Nacional que es originario de este Estado. Este primero de julio vamos a tener un nuevo presidente, un presidente que va a recuperar la dignidad de este país, que es lo que estamos necesitando. Igualmente en esta encuesta, Adolfo como candidato a la Acción Nacional de Querétaro también encabeza. Este es un movimiento no de un partido, este es un movimiento social que no lo va a poder parar nadie. Esa es una cuestión importante que tenemos que saber. El gobernador del Estado de Querétaro declaró hoy que no descarta una reunión de gobernadores para evitar que López Obrador llegue a la presidencia de la República. Lo que él no entiende es que esto no es una cuestión de cúpulas que decidan quién va a ser nuestro próximo presidente. Porque eso lo vamos a decidir el pueblo de México, lo vamos a decidir los queretanos, no los gobernadores de este país. ¡Hace muchos años nos prometieron que con la reforma al artículo 27 el campo mexicano iba a florecer, y los campesinos iban a tener una vida más digna. Y a la fecha no tenemos más que pobreza en el campo. Igualmente nos prometieron que con la reforma energética, la gasolina y el gas y todo iba a ser menor, de menor costo. Y no fue así. Y todavía tienen el cinismo de venir con nosotros y pedir que votemos por ellos. Que podemos llegar a un mejor futuro votando por cualquier de los partidos. Y esto ya se acabó. Y eso es lo que tenemos que demostrar el primero de junio. ¿Por qué hablo de la dignidad? Mi abuelo fue petrolero. Mi abuelo fue de Minatutlán. Nació en 1901. Hace 100 años que nació a la par de mi hijo, el menor de 99 años, mi hijo mayor. Él fue parte de la explotación petrolera. Tenía 37 años. Él me enseñó a amar las matemáticas. Me enseñó a plomería y me enseñó a regar las plantas. Gracias a él, nuestro ingeniero, por ese amor a las matemáticas. Él tenía la primaria trunca. Y ese grupo de personas que en 1938 decidieron, junto con Lázaro Cárdenas, la explotación petrolera, ante el miedo que nos pudo haber dado de que no teníamos ni un capital ni la tecnología para poder echar a andar una industria nacional. Shell y Standard Oil dominaban la industria nacional petrolera de este país. Uno en el norte, otro en el sur. Me acuerdo que mi abuelo siempre me hablaba de Guatsumara. Así como se referían a él sus jefes gringos. Porque todos los mexicanos no eran más que allá sirvientes o soldados de esa industria petrolera. Y cuando se decide la nacionalización petrolera, se tuvieron que convertir en generales. Y las empresas petroleras apostaron que este país no podía procesar ni sacar un barril de petróleo. Que no teníamos el capital para poderlo hacer ni la tecnología para poderlo hacer. Muchos mexicanas con guajolotes y con donaciones en Palacio de Bellas Artes demostraron que no estábamos en capital extranjero. Y muchos estudiantes de la recién nacida Hictopoli Técnico Nacional demostraron también que no estábamos en la tecnología extranjera. Y nuestros abuelos nos demostraron que este país podía tener una dignidad y que pudiéramos tener una industria propia. 80 años después, nos entró una enfermedad con estos políticos que tenemos actualmente. La enfermedad del malinchismo, la enfermedad del no puedo. Y eso es lo que tenemos que recuperar este primero de julio. En que podemos tener una industria nacional propia y con la gran capacidad. Que los mexicanos podemos hacerla. Muchos de mis compañeros de mi abuelo que solo tenían primaria, tal vez salgas penas, empezaron poco a poco y me platicaban que la industria paró. Pero que poco a poco pudieron con gran entusiasmo y creatividad empezar a echar a andar la industria nacional. Y logramos sacar petróleo y logramos procesar gasolina. Y eso es lo que debemos de hacer como mexicanos a partir del primero de julio. No necesitamos el capital extranjero porque este país es rico. Y no necesitamos tecnología extranjera porque tenemos una gran capacidad de nuestra gente. La materia más importante que tiene este país es la materia gris de su gente y de esa estamos viendo con una gran capacidad. Por eso el primero de julio vamos a recuperar a este país con Andrés Manuel López Obrador. Bienvenido, señor presidente, este país, nuestro sistema. Muchas gracias, querida México, querida la Universidad Autónoma de Cérez Salón. Muchas gracias, doctor Silvestre Herrera, por este mensaje en esta tarde aquí en San Juan del Río. Nos pasan una noche.